Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El otro día puse una tarea a la que solo se podía agregar un archivo y os quejasteis de que es que veis que no podía entregarla porque solo se podía agregar un archivo y que entonces claro que no lo podéis hacer, claro que no, como no existe la compresión de toda la vida para meter varios archivos en uno, ok? Entonces hay dos opciones, o decir, ah, pues ya no puedo, o buscar la manera el que quiera hacer algo lo hace y el que no busca una excusa Entonces, ¿cómo se hace? Os metéis en winrar.es y descargáis este, en la dirección que voy a poner, no en otra ¿Vale? No en otra Otra, hay un montón de páginas que meten caballos de troya con programas como estos que son muy habituales Entonces os fijáis de mí De nadie más Lo instaláis, que no hay que explicar, solo hay que leer y decirle que aceptar y listo, ok? Y ahora me cogéis una carpetilla que tengáis por ahí, yo tengo una carpetilla aquí Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto Entonces yo tengo aquí una carpetilla con un par de fotos Que se llama fotos a comprimir, donde tengo dos fotos, ok? Entonces para comprimir varios archivos los seleccionamos Para seleccionar podéis hacer un rectángulo que contenga a todos Podéis pulsar un archivo, pulsar mayúscula, shift, la tecla shift y pulsar el último que queréis seleccionar O seleccionar archivos discontinuos con control Pulsáis control y vais haciendo clic en los que queréis seleccionar Luego le dais al botón derecho y en el menú Hay una opción que es añadir a fotos a comprimir punto RAR Este es el archivo RAR ¿Vale? Entonces se genera un solo archivo Que contiene los otros ¿Cómo se descomprime? Pues igual, botón derecho Extraer en fotos a comprimir Que me crea una carpeta con los dos archivos Así de fácil, ¿vale? No tiene nada más Y si solo permito añadir un archivo Pues me mandáis el comprimido ¿Ok? Fácil